El lactante, su madre y el psicoanalista. Las interacciones precoces. Serge Levovici. La habituación. Uno de los factores que ponen fin a los episodios de atención en el recién nacido, lo mismo que posteriormente en el curso de la vida, es el fenómeno de la habituación. Este fenómeno consiste en que con la repetición de estímulos idénticos disminuyen las respuestas. Bridger mostró cómo sobre 50 recién nacidos en estudio, muchos tenían capacidad de habituación si el intervalo entre los estímulos era inferior a 5 segundos. La habituación a los estímulos sonoros o táctiles pasaba por dos fases. A. El cese de una nítida reacción de sobresalto. B. El cese de toda respuesta. Todos los bebés exhibieron la primera fase, pero solo unos pocos la segunda. Diversos estudios han puesto en evidencia un fenómeno semejante en relación con otras modalidades sensoriales, por ejemplo, las estimulaciones olfativas. B. El trabajo de Friedman y colaboradores puso en evidencia que los recién nacidos presentaban una disminución de su respuesta, tiempo de fijación visual, cuando se les representaba repetidamente una misma imagen en damero. Por el contrario, había una recuperación de la respuesta, regreso al nivel inicial o superación de ese nivel, cuando se les presentaba una imagen en damero diferente. Una de las imágenes era un damero compuesto de dos veces dos cuadrados. Los estímulos sobre la habituación tienen importantes consecuencias. Ellos nos permiten suponer que el sistema nervioso central del recién nacido es capaz de poner en juego mecanismos activos que tienen el efecto de inhibir la excitación motriz o vegetativa durante la aplicación repetida de estimulaciones idénticas. No es lo mismo este fenómeno que una fatiga sensorial o un fenómeno de inexistabilidad transitoria. Así lo demuestra el hecho de que la respuesta se recupera cuando se aplica un estímulo distinto. El fenómeno de la habituación parece pues caber en el marco general de los mecanismos de regulación homeostática, gracias a los cuales el organismo puede volver a su estado de homeostasis o mantenerse en él, a despecho de los factores que vengan a perturbar ese equilibrio. Otra importante consecuencia de este fenómeno consiste en que ha proporcionado un medio para estudiar la capacidad de discernimiento sensorial de recién nacidos y lactantes. En efecto, la reaparición de respuesta en un lactante cuando se le presenta un estímulo ligeramente distinto después que se hubo acostumbrado a un primer estímulo, pone en evidencia la capacidad de ese bebé para discernir entre los dos estímulos. La homeostasis Son muchos los investigadores que han tratado de establecer las cuestiones centrales que caracterizan a la interrelación madre-lactante en las distintas etapas del desarrollo bebé. Esos autores hablan de tareas de desarrollo, algo así como si en la agenda de la madre y del bebé hubiese cierto número de cuestiones que negociar a medida que avanza el desarrollo del bebé. En el marco de esta concepción, la primera tarea ha recibido de Sander el nombre de adaptación primaria. Ella se caracteriza por la adquisición que hace el bebé de ciertos ritmos razonablemente previsibles en orden a la alimentación, la eliminación, el sueño y la vigilia. Una apreciación del éxito de la negociación de las exigencias adaptativas puede a veces verificarse a partir de la tercera o la cuarta semana, cuando la madre observa espontáneamente que ahora tiene la sensación de conocer a su bebé. Lo que, llegado el caso, va unido a una disminución de la ansiedad que acompaña a los distintos pasos de su cuidado del bebé. Grinspan y Lowry designan esta primera tarea del bebé con el nombre de homeostasis. En cuanto al bebé, se trata de adquirir los mecanismos de regulación que habrá de permitirle establecer sus ritmos alimentario y ni temeral, de organizar sus estados en el sentido de estados de vigilancia, como los hemos descrito antes, y de adquirir los mecanismos que le permitan mantener un estado relativamente exento de tensiones, a pesar de estimulaciones externas excesivas que ocasionalmente lo alcancen. Brasselton considera que la agenda de las regulaciones homeostáticas comienza en el campo de lo vegetativo y comprende las grandes funciones alimentarias, ípnica, cardiovascular y respiratorias. En segundo término, está la regulación de los movimientos corporales. Al comienzo mismo de los movimientos del recién nacido, son en efecto extremadamente inmaduros, lo que es decir, por lo común, discontinuos y de amplitud limitada. Con la maduración, se observa la aparición agresiva de movimientos regulares y mucho más amplios. En tercer término, está la regulación de los estados de vigilancia. Se trata de que el recién nacido desarrolle su capacidad para calmarse y apaciguarse por sí solo, al igual que su actitud para recibir consuelo de la madre o las otras personas que lo cuidan. Tenemos por último, su capacidad para regular su nivel de atención hacia las personas y los objetos del mundo circundante. El término homeostasis, etimológicamente conservación del mismo estado, fue utilizado por Cannon para elucidar el trabajo fisiológico efectuado por el organismo a fin de representar su estado basal, caracterizado por ciertas constantes, metabólicas, respiratorias, cardiovasculares y otras. Se adapta bastante bien a la descripción de esta fase precoz del desarrollo neuropsíquico del bebé, en la medida en que ella guarda íntima relación con sus condiciones fisiológicas, de las cuales y por lo demás depende. De la alimentación, el sueño y la vigilancia, por ejemplo. ¿Diríamos que son funciones fisiológicas o que son comportamientos? La homeostasis se alcanza a merced a dos influjos, conjugados e interactivos. Uno, las aptitudes homeostáticas intrínsecas del bebé. Dos, la ayuda y la organización que proporciona la madre. El bebé tiene capacidades intrínsecas más o menos acentuadas para tender hacia un estado de homeostasis. Vemos que de repente, para tranquilizarse, comienza a succionar sin que tenga cosa alguna en la boca, o por ejemplo, que se lleve a la mano o los dedos a la boca y los chupa, y esto desde los primeros días postnatales. Comúnmente y con frecuencia cada vez mayor a medida que madura, a su atención y su interés por los objetos y los seres circundantes. Se debe que pueda tranquilizarse sin intervención ajena. La madre hace sus aportaciones para alcanzar y restablecer el estado de homeostasis. Por ejemplo, el estado calmo y atento del bebé encuentra diversas recepciones en la madre, y las respuestas de ella varían de una madre a otra. Según el gusto que encuentre en contemplar los ojos de su bebé, según el tiempo que dedique a mirarlo o a hablarle cara a cara, el bebé vive dentro de ese estado calmo y atento a experiencias que, a nuestro entender, influyen sobre la manera como organiza sus estados de vigilancia, y sobre la rapidez con que organiza sus estados en el transcurso de su desarrollo. Pero también, el modo con que la madre responde a las aflicciones y a los llantos de su bebé es muy variable. Algunas madres, por ejemplo, responden sin tardanza y de una manera regular y previsible. Otras demoran más o reaccionan después de un plazo irregular e imprevisible. También varían los medios de que se vale la madre para responder al bebé. Algunas le hablan, otras lo toman en brazos, lo vacunan, recurren al chupete, etc. Lo mismo ocurre con la interpretación que las madres dan a los llantos, aspecto absolutamente decisivo en relación con sus respuestas. Hay casos en que la existencia misma de la aflicción es más que dudosa, pese a lo cual una madre ansiosa reaccionará como si fuese una evidente realidad. Un débil gemido durante una fase de sueño con movimientos oculares rápidos puede tomarse como signo de aflicción y entonces la intervención de la madre tenderá más bien a perturbar el sueño del bebé. El leve gemido que se emite durante el sueño ligero, si se interpreta como aflicción, lleva a la madre a dar una respuesta perturbadora. El bebé despierta y pasa a un estado de somnolencia. En ese estado vuelve a cerrar los ojos y la madre lo coloca en su cunita. Es entonces cuando el bebé se pone a llorar y la madre debe volver a tomarlo en brazos. Los llantos del bebé son un ejemplo de señal o indicio dirigido por el bebé a su madre. La somnolencia puede ser otra. De este modo, involuntariamente, el bebé ha encontrado un repertorio de mensajes que a la madre toca distinguir y descifrar. Esto pone en juego su sensibilidad a esos mensajes y su capacidad para interpretarlos. A todo lo largo de la interacción, hay pues una continua afluencia de mensajes del recién nacido a su madre y una continua afluencia de respuestas maternas. Por obra de esa sensibilidad, así como de lo apropiado de la interpretación y de las respuestas enviadas, la interacción puede desarrollarse de manera armoniosa o por el contrario tensa o caótica. La interpretación de la aflicción es por su parte tributaria de la ansiedad y las proyecciones maternas que a veces obstaculizan a sus capacidades de empatía. Un punto importante es la capacidad de la madre para distinguir la idiosincrasia de un bebé, es decir, aquello que hace que éste sea un individuo único y diferente de los demás. Por ejemplo, acaso note que cierto tamborileo sobre la nariz o el mentón del bebé que su primer hijo encontraba agradable es habitualmente recibido con llantos o fruncimiento de cejas por el segundo hijo. Hay madres capaces de leer este mensaje o de tener el asunto en cuenta, pero otras parecieran que repitiesen maquinalmente las actitudes de siempre. La madre puede también evaluar la excitabilidad correspondiente a su recién nacido. Ciertos bebés muestran hiper excitabilidad en algunos campos sensoriales, por ejemplo, el táctil y el auditivo o el visual, etc. Pero incluso, exceptuando esas variaciones extremas, El hecho es que cada bebé resulta más o menos sensible y vulnerable frente a los estímulos externos. Esto es comunicado a la madre por los llantos y la aflicción que señalan la hiperestimulación del bebé. Una de las tareas de la madre consiste en apreciar la sensibilidad individual de su bebé y disponer el ambiente de modo de protegerlo de estímulos capaces de resultarle excesivos en ese momento precoz de su desarrollo. Esta noción está emparentada con el concepto freudiano de protecciones antiestímulo. En este periodo, el padre y la madre ya hacen algo más que ayudar al bebé a sentirse y mantenerse bien. Ahora buscan su mirada, tratan de transmitirle sus sentimientos de amor, hablándole dulcemente mientras lo miran y le sonríe. Procuran conocer sus respuestas en esos momentos de intercambio, descubrir indicios de satisfacción, las primeras sonrisas o los gestos que las insinúan. Y en general, reciben con alegría cualquier detalle que vincule a ese bebé tan pequeñito con el mundo humano y las relaciones interpersonales. La sonrisa, la mirada, los párpados que se abren al oírse algún sonido. Lo miman, le hacen nido en sus brazos, lo muestran con placer a los parientes y amigos. En resumen, también es tarea de los padres en este periodo estimular la apertura al mundo humano. Lo cual supone no solamente calmar la aflicción, sino suscitar además deleite en el intercambio. Estos elementos desbordan pues la simple homeostasis, ya que tienden a promover el desarrollo y el adelanto del bebé. Cuando el bebé responde favorablemente a los anticipos de los padres, es decir, si se aprieta contra ellos cuando lo toman en sus brazos, si se tranquiliza cuando tratan de calmarlo, si los sigue con los ojos cuando buscan su mirada, etc. Ellos se sienten promovidos al grado de verdaderos padres por sus propios hijos. Este los confirma en esa identidad e invalida los temores y fantasmas angustiantes que pudieron tener. En el caso en que el bebé no responda de esa manera favorable, se produce la situación opuesta. Cada aflicción suena como un mensaje de crítica hacia ellos. Es área del progenitor entonces organizar dos estrategias contra la angustia. Dos estrategias íntimamente vinculadas. Una contra la angustia que siente él mismo y la otra para calmar la aflicción del bebé. Suele ocurrir que los asalte una sensación de pánico. Se trata entonces de superar la aflicción interior y explorar nuevas modalidades de atención que puedan apaciguar al bebé. Por ejemplo, acunarlo mientras se lo pasea, cantar, disminuir la intensidad lumínica de la habitación, vestirlo con otra ropa. Por el contrario, cuando el bebé se muestra apático, cuando parece no interesarse en quienes lo rodean y permanece el largo tiempo adormecido o dormido, suele ocurrir que los padres no adviertan nada extraño. Consideren que esa apatía se corresponde a su índole o alimenten alguna íntima queja contra ese bebé que en cierto modo los frustra. Pero también pueden hacer el intento en forma progresiva de alentar al bebé a que permanezca despierto mediante el curso de suscitar su interés por objetos, colores, sonidos y rostros. Para un próximo audio, 3. La evaluación del comportamiento neonatal.